Vamos por la vía telefónica a platicar con Carlos Álvarez Flores, experto en temas de medio ambiente y cambio climático, como cada miércoles, a excepción del pasado, cuando andaba de gira, don Carlos Álvarez. ¿Cómo estás? Mi querido Arnoldo, muy buenas tardes a ti y a todo tu ciberauditorio. Buenas tardes. Ya vi tus tweets, mano. Estás muy, muy radical, en el mejor sentido de la palabra. Mira, esta clase política es sorda, ¿verdad? Esta que tiene tan enojada a la gente. Es sorda porque saben, ellos saben perfectamente que todos los mexicanos no los queremos, no estamos de acuerdo con ellos. Toda la clase. No me quiero referir a ningún partido porque para mí todos son iguales de peores, no de malos, de peores. ¿Sí me explico? O sea, no hay uno que se salve, pues. Para no hacer diferencias, ¿me entiendes? Esencialmente son iguales. Entonces, pues por más que nosotros decimos y decimos y criticamos y señalamos este activismo que yo hago, pues no les gusta, no les gusta. No, hombre, no, 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 pero son unos genios, como dice a mí. Nada les gusta. Solo que estés de acuerdo con ellos y les aplaudas. No, bueno, y luego lo peor es que el más anciano de todos, le digo anciano, te voy a decir, ¿por qué? Porque yo tengo 64 y tú como también andas por ahí, ¿no? No, 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 a ver, no, pero no discutamos eso. Pero mira, yo con mi... ¿Qué caso tiene? Oye, yo con mi 64 no soy, ni estoy en la old fashion, ni estoy retrasadito como el señor López. O sea, López es un viejo en todo el sentido de la palabra. O sea, él es un viejo político del PRI y sus ideas son viejas. Y esto que trae... López Santillana, dices. De que no, bueno, López Santillana, ese es muy irresponsable. Ah, López Obrador. No, yo hablo del López... Ah, bueno. No, no, yo hablo del anciano, así le digo de cariño a André Manuel López Obrador. Porque él es un viejo, o sea, trae ideas viejas, quiere regresar a esquemas de los 70. Pues no, ¿verdad? O sea, dice que quiere hacer una refinería, dame un favor. Si el cochino petróleo y ya no tenemos petróleo. O sea, ¿cómo para qué vamos a gastar en revinería? Está loco. Y por otro lado, pues en vez de que diga, en mi gobierno voy a invertir 500 mil millones. Eso es que dice él. Fíjate nada más lo que dice. Que él va a ahorrar 500 mil millones de pesos porque va a acabar con la corrupción. Y que como se roban cuando menos 500 mil millones cada año, dice que esos 500 mil los va a usar para, ¿quién sabe qué? Para regalárselos a los ninis y a las señoras y a no sé quién. No. ¿Por qué no dice que esos 500 mil millones los va a invertir en paneles solares? ¿Eh? Por ejemplo. ¿Te lo digo? O en generación de energía limpia, ¿no? O sea. Eólica o marina. A ver, te pregunto. ¿Tú crees que el señor López Obrador... Bueno, bueno. ¿Y Poncho Romo, su asesor financiero y económico? Poncho de la carabina. Mira, Poncho como empresario es muy malo. La última vez que se metió a la biotecnología perdió 1.500 millones de dólares. Ese es Poncho Romo. Pero bueno, es de la clase... Que creo que no eran suyos, ¿verdad? No, claro que no eran suyos, eran de sus asociados y pues ya casi lo linchan. Pero bueno, mira, el tema es que el señor López Obrador es antiguo. En vez de estar a la vanguardia en las energías verdes, ¿verdad? En el manejo, en el aprovechamiento de los residuos, en la disminución de la contaminación atmosférica. Que ese es el tema que hoy quiero señalar claramente aquí a tus miles y miles y miles de ciberescuchas. Te voy a decir por qué. Dígame. Porque el tema de la contaminación atmosférica no solamente te da cáncer. ¿Me explico? Eso es uno de los daños. Afecta el sistema nervioso de los niños, los deja... Bueno, hay retraso mental, hiperactivismo, autismo y el síndrome de déficit de atención. Y a nosotros, o sea, a los adultos mayores o a los adultos... Investigaciones ya publicadas. No, olvídate, todo lo que te estoy diciendo es la muerte. Mira, todas las emisiones de la combustión de gasolina, diésel, gas natural, cualquiera de los combustibles fósiles, es tóxica. También se generan dioxinas y furanos en las calderas, en los mismos autos, en menor escala. Pero si uno empieza a revisar cuáles son las fuentes de la contaminación atmosférica, son muchas. Son los autos, son las calderas viejas de las industrias, la quema de pata de los irresponsables productores agrícolas, más los ladrilleros, ¿verdad? Estos que dicen, ay, pobrecitos ladrilleros. No, que hay responsables estos ladrilleros, pero más irresponsables son Héctor López Santillana y Ricardo de la Parra Varna. ¿Por qué? Porque en estos... ya se acabaron los tres años de estos señores, ¿no? Ya están terminando su ejercicio, ¿no? Están tratando de reelegirse. Están en campaña, se separaron del cargo. Tres años, ¿no? Sí. Bueno, pues están reprobados. No tienen ningún argumento para reelegirse. Pero ¿sabes cuál es el lema de campaña de Héctor López? ¿Cuál es? Dice, ya aprendimos, nos costó trabajo y ahora sí sabemos lo que hay que hacer. Así que confíen en nosotros otra vez. O sea que les pagamos un dineral, se robaron un dineral para aprender a gobernar. A Dios le dice que ya aprendió y que ahora sí va a hacer lo que tiene que hacer. Bueno, ¿por qué no le firma? A ver, le mando un recado. Dígale a don Héctor López Santillana que Carlos Álvarez Flores dice que si es eso lo que dice y que quiere reelegirse, bueno, que se comprometa a que en 100 días, una vez que se reelegia, o sea, toman en octubre, ¿no? Ellos entran en octubre, ¿no? 10 de octubre, sí. Bueno, entonces, a partir del 11, que presente un compromiso de 100 días para que en 100 días resuelva lo que no ha querido resolver de los ladrilleros, para que en 100 días obligue a todos los autos que no verifican, que son el 70% del parque vehicular, y que en 100 días presente la estrategia para que la industria, esos zapateros y curtidores, y toda la industria que provee, todos los insumos y materias primas de los zapatos y todo lo que fabrican los señores que generan, dicen, a mí me presumieron hace 20 años, me dijeron, nosotros somos los que mantenemos el Estado, nosotros somos los que generamos la riqueza, nadie más que los zapateros y los curtidores somos los que mantenemos a Guanajuato, así me lo dijeron. Bueno, pues que se comprometan a cerrar sus cochinas calderas, ¿verdad?, viejas calderas, y que ahora vayan a la energía solar, que vayan a la energía eólica, que vayan a las energías limpias, ¿no? Que se comprometa eso Héctor López Santillana, para que entonces sí pueda tener el voto de los leoneses, ¿no? Y que ya no anden con tarugadas como las del pasto sintético, ¿me explico?, que son unas estupideces. Pero se lleva a la campaña Ricardo de la Parra, entonces tú dices, bueno, ¿qué va a cambiar aquí, no? ¿Sabes qué haría yo? Si yo fuera López Santillana, yo le diría a Ricardo, Ricardo, ahora sí ya estás de vacaciones, ya te puedes ir a tu casa, ¿sí me entiendes? Ricardo no tiene por qué regresar, ya es el peor director de gestión ambiental de León de toda la historia. Vamos, Fidel, o ¿cómo se llamaba? Fidencio, el que estaba antes con la... Fidel. Con Doña Doña, la Doña, que es tu amiga. Doña Bárbara. Bárbara, que es tu amiga, ¿verdad? Que también hizo una gestión... Es una fuente informativa. ...de medio pelo, también la señora, no resolvió nada. Pero bueno, ahorita los azules se quieren reelegir. Bueno, ahora, ¿qué dice tu amigo el candidato del verde? Tú eres amigo de Sergio Contreras. Sergio Contreras, que trae un discurso muy articulado, yo lo decía ayer en Twitter. Bueno, por eso, ¿y por qué no se compromete a esto que estoy diciendo? O sea, que también firme un compromiso y que en 100 días resuelva todos los contaminantes que hay en la atmósfera. Ahora, te voy a explicar los otros daños. No solamente es el cáncer, el daño, como decía a los niños, también te reduce la testosterona, mi querido Arnoldo. Y todos los jóvenes que respiran toda esta contaminación, estos agentes tóxicos que están en el aire, pues se reduce la producción de espermas. Hoy los jóvenes de 20 a 30 años producen solamente un tercio de los espermas por cada eyaculado que lo que producían nuestros abuelos hace 60 años. ¿Eso está de alguna manera investigado, medido, publicado? Claro, te voy a mandar el audio. Mira, me voy a echar un clavado a mis archivos, a mis cosas, y te voy a mandar el audio de la doctora Betsabe Quintanilla, una súper investigadora, toxicóloga, del Simbestaf. Y ese audio, te voy a pedir que lo rescates con tus súper productores aquí del programa, para que lo mandes al aire. Para que escuchen a la doctora, porque esto no es un invento mío. Lo dijo la doctora al aire en una estación de radio aquí en México. En el 2012, fíjate, hace ya seis años, en junio, para hacer exactos, estuvimos juntos ella y yo en una estación de radio aquí en México, y ella sacó el tema. O sea, es un tema que lo dice una investigadora del Simbestaf, que le hizo pruebas a sus muchachos en su laboratorio. O sea, los muchachos que le ayudan a hacer sus investigaciones en el Simbestaf del Instituto Politécnico Nacional, mi alma mater, por cierto, esos chavos les estuvo midiendo la cuenta espermática durante dos o tres años y llegó a la conclusión de que estos jóvenes tienen solamente una producción de más o menos 100 millones de espermas por eyaculado cuando nuestros abuelos, hace 60 años, producían 300 millones de espermas. ¿Me explico? Esto ha bajado la fertilidad, seguramente, ¿no? Exacto, por eso ahora esas clínicas que tienen nombres extranjeros que te dicen, si no puedes embarazar a tu esposa, ven para acá, nosotros te ayudamos, ¿sí? Y ahora cobran un dineral y están llenas las clínicas esas de fertilidad, están llenas de jóvenes porque no pueden embarazar a sus mujeres. Entonces, el tema es, no es un tema, como sabes tú, no es romántico, es un tema de salud pública. Entonces, reducción de producción de espermas, daños al sistema nervioso central en niños, cáncer de boca, de esófago, de estómago, de páncreas, de riñón, de todo, de hígado. Entonces, el otro daño es que bajan el sistema, tu sistema inmunológico baja por estar expuestos a estos agentes tóxicos durante mucho tiempo. Por eso se llama, esta es una agresión crónica, es una exposición crónica, así dicen los que saben, los toxicólogos, mis maestros, dicen. Si tú permaneces años expuesto a estos agentes tóxicos, por supuesto que tu sistema inmunológico se reduce, baja. Por eso es que ahora con una gripa que nos da, pues nos tira 15 días una cochina gripa. ¿Sí me explico? Bueno, y hay otros responsables, la Secretaría de Salud también tendría que estar sobre esto, ¿no? La Secretaría de Salud no existe en este país para este efecto, o sea, para el efecto de la contaminación atmosférica no existe. ¿Por qué? Porque los que regulan el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en materia de emisiones no es la Secretaría de Salud. O sea, estamos, pero muy mal en este país. Pero el tema transversal tendría que involucrarlo, si está... Pero a Salud no le interesa lo que tú emites en tu auto, ni le interesa la caldera de la industria, ni le interesa la quema de pata en el campo. Por supuesto que no. O sea, está... Pero luego que le digan, oye, Secretaría de Medio Ambiente, me está repercutiendo en más enfermedades. Estás pidiéndole peras a lo olmo, mi querido Arnoldo. Bueno, pues es nuestra chamba como analistas, si no ya colgamos los tenis y nos vamos a otro lado, ¿no? Estamos en el siglo XVIII, acuérdate. O sea, lo único en lo que México está más o menos al día es en las comunicaciones. El señor Slim se hace rico con nosotros, con la telefonía celular, ¿verdad? Y las computadoras y las laptops y la web. Pues tú estás en la web. Ahorita estoy al aire en la web, ¿no? Bueno, pues eso sí. Pero en lo demás estamos en las cavernas, Arnoldo. O sea, este país es de broma, es de risa. Porque los gobernantes, aparte de ignorantes, son irresponsables. Todos, ¿eh? Todos. Oílo bien, todos. Los rojos, los verdes, los azules, los amarillos, todos. O sea, para mí son iguales de peores todos. Entonces, no tenemos otra opción más que protestar. Yo, mira, no me he querido meter al tema judicial, pero me van a obligar a hacerlo, ¿verdad? Cada día me convenzo más de que tengo que ir con jueces del Poder Judicial para que ellos obliguen a estos irresponsables, presidentes municipales, a biólogos ignorantes e irresponsables como Ricardo de la Parra, a cumplir su obligación. El sueldo que él cobra, mi querido Arnoldo, y que cobran más lo que se roban, tú sabes que todos se roban algo, no sé cuánto, pero todos son parte del botín. O sea, todos gozan el botín. Por eso se están rompiendo la boca ahorita en la elección, porque quieren el botín. Claro, no, es mucho lo que está en juego. Disfrutando de ese dineral. Porque lo dicen, no es que no hay dinero. Claro que hay dinero. Que se lo roban, ah, eso es otra cosa. Pero sí hay dinero mal gastado en burócratas irresponsables como ellos, ¿verdad? Seguramente debe haber uno, dos o tres por ahí honrados, ¿verdad? Acá de los niveles de abajo. Pero los líderes de este país, los presidentes municipales, los síndicos, los buenos, buenos, son una bola de pillos, bandidos, que no tienen vergüenza y que no se preocupan por la salud de los mexicanos. Por eso es que el tema de la contaminación atmosférica es un tema mucho, muy importante. Ya para terminar mi comentario, debo decir que seguimos en último lugar de los 35 países de los ricos, del club de la OCDE, a donde Salinas, Carlos Salinas de Gortari, que ojalá me oiga, ¿verdad? Que nos llevó él diciendo que éramos la potencia. Somos una potencia. Por eso vamos a estar en el club de los ricos. Porque somos una potencia, sí. Somos una vergüenza, no somos una potencia. Somos una vergüenza. ¿Por qué? Porque desde el 94 a la fecha estamos en último lugar. Tenemos la peor calidad de aire de los 35 países de la OCDE. Y también estamos reprobados en el manejo, conservación y reciclaje de agua. O sea, México está reprobado en el tema ambiental. Y nadie, ni Felipe Arturo Camarena, ni Sergio Contreras, no los he escuchado comprometerse a resolver estos problemas. ¿O sí? ¿Tú los has escuchado? Absolutamente no. Que te caste al viejito López, como tú le dices, pero el jovencito Anaya ni el madurito Meade tampoco. Él es un hombre muy ignorante y muy necio. Es un antiguo, es un viejo en toda la extensión de la palabra. No por las canas nada más. Su mente, su visión es vieja. Entonces, si los mexicanos quieren un viejo, bueno, pues que voten esos 23 millones de chavos que van a votar por primera vez. Si quieren un anciano, pues que voten por el anciano, pues, está bien. Es lo que te iba a decir. Yo tengo 64 años, no soy ningún chamaco, pero yo estoy a la vanguardia, mi querido Arnoldo. O sea, yo estoy en lo que debe ser. Ya me dirás en la próxima intervención, la semana que entré, cómo ves los pantalones de mi Diana, ¿ya te parece? Órale. O de Doña Margarita. Oye, recuérdanos a todos tus redes sociales, dónde te pueden seguir, dónde pueden escuchar tus opiniones, divertirse con tus tuits. Con mucho gusto. Mira, mi sitio web es www.carlosálvarezflores.com. Mi Twitter es arroba cálvarezflores. También tengo un mural en Facebook, pero yo no uso el Facebook como todo mundo lo usa. Yo nada más pongo noticias sobre los plaguicidas, que es un tema que me preocupa mucho también, porque también colaboran los plaguicidas en todas estas enfermedades que te he estado platicando. Muy bien, Carlos. Gracias, como siempre. Nunca cambies. Muy buenas tardes. Un abrazo. Bye. Hasta luego. Bye.